¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y noches. Según sea el caso, el momento, la hora y el lugar. Si usted lo esté viendo, nos encontramos aquí, en Casanares, Lopal, en Pollos, la 40. ¡Siganos! Como la delincuencia se apoderó de Morena en Tamaulipas. Ellos son los hermanos Carmona, Julio y Sergio Carmonangulo, dueños de Grupo Industrial Primart, Grupo Industrial José y Consultoría Reymar. Su hogar en San Pedro, Nuevo León es el centro de operaciones de Morena y donde se toman las decisiones más importantes del partido. Los hermanos Carmona son conocidos delincuentes vinculados, fuertemente con el huachicoleo. Su modus operandi consiste en el contrabando de hidrocarburos que entran por las aduanas que ellos mismos controlan. La gasolina, diésel y gas licuado que pasan a México es declarada como aceite mineral, por lo que pagan un impuesto muy bajo y así se hacen de millones de pesos mensuales. Con este dinero obtenido de manera ilegal, han sido señalados por autoridades, de financiar las campañas políticas de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, Américo Villarreal, senador por Tamaulipas y Erasmo González, diputado federal por Morena. Además, son compadres del cantante Julián Álvarez, quien se presentó en el cierre de campaña de Olga Sosa, candidato de Morena a la alcaldía de Tampico. A quien por cierto, los hermanos Carmona, hicieron el favor de financiarle la campaña a ella y a Armando Martínez, alcalde de Altamira. Y no solo a ellos, sino a candidatos como Mario López en Matamoros, Garmin Lila Canturosas en Nuevo Laredo y Eduardo Gatas en Ciudad Victoria. Hablando de Eduardo Gatas, recientes investigaciones encontraron que el presidente municipal morenista se mueve con vehículos que son propiedad de las empresas de los hermanos Carmon. ¿Quién más se mueve con vehículos de estos delincuentes? Nada más y nada menos que Mario Delgado, Erasmo González, Américo Villarreal y Carmen Lila Canturosas, los vínculos turbios de este par de hermanos no acaban, pues también son señalados como socios de José Ulises Treviño García, quien fue detenido en 2019 por delitos de extorsión. Así es como una red de delincuencia maneja a los actuales morenistas en Tamaulipas, porque está claro que no les regalaron dinero para sus campañas por caridad. Gracias por ver el video. Me llamo Cuauhtémoc Galindo Cordero, tengo 29 años, soy mesero y el gobernador Mauricio Curi González me usó como chivo expiatorio para darle idea de que en Querétaro iba a hacer justicia por todo lo que pasó en el Estadio La Corregidora. Prácticamente me extorsionaron pidiéndome 30 mil pesos para que yo llevara un procedimiento abreviado y que pudiera salir echándome la culpa. Me amenazaron que si no me echaba la culpa mi familia tenía que hacer una reparación de daños por 21 millones de pesos. Siendo sinceros pensé en quitarme la vida porque la presión y el hostigamiento era mucho. Hoy quiero decirles que estoy libre y que soy inocente y no solo porque lo diga yo, porque se me dio una sentencia de inocencia por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Pero también soy sincero al decirles que tengo mucho miedo, miedo por estar dismintiendo al gobernador y sé que me pongo en riesgo. Por lo cual quiero también hacer responsable al gobernador Mauricio Curi y a la Fiscalía de Querétaro por si algo llegara a pasarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí recuperando el tema del 5 de marzo que sucedió en Querétaro. De esta violencia que sucedió entre aficionados por la falta de capacidad del gobierno estatal de cuidar los eventos públicos en todo sentido. Y no solo la falta de capacidad, la irresponsabilidad en ese momento que vivimos, en donde los funcionarios estaban fuera incluso y no atentos al tema cuando ya se sabía que algo iba a pasar. Pero también denunciamos en aquella época cómo se empezó a buscar culpables del tema y lo dijimos parafraseando a Eduardo Galeano que la justicia era como la víbora que solo muerde a los descalzos. Y así fue. Se buscó gente humilde a la cual se le culpó. Y uno de los casos que pusimos siempre en relieve fue el caso de Cuauhtémoc. Un joven que trabajaba de mesero, que no estuvo presente en el estadio y sin embargo se le culpó también de un delito por los sucesos que sucedieron en el estadio Corregidora. Después de tontos meses y agradeciendo al ministro Saldívar que atrajo el caso para que un juez le diera celeridad, se dictaminó que era una persona inocente. Contrario a lo que estaba haciendo la fiscalía del estado de Querétaro de culparlo y pedirle que se declara culpable si es que quería salir. Se ha declarado inocente y queremos saber quién le va a recuperar los meses en prisión. Quién le va a recuperar a la familia la ausencia de un... ¡Suscríbete al canal!